¿Qué es un chadaneño? Es un chadaneño que tiene tres hijos y que he caminado con las familias de Chadani durante mucho tiempo. He creado lazos de amistad, amigos, para que pudiéramos llegar a este punto. Tuvimos que caminar fuerte, casa por casa, diciéndole a la gente lo importante que es tener un gobierno municipal que le entregue resultados a la gente. Y en eso estamos. Vimos el primer paso del día de hoy y por lo tanto vamos a terminar fuerte por estos tres años. Los retos son muchos, múltiples, pero lo más importante es que tengamos servicios públicos eficientes. Unidades deportivas, casa de la cultura, pavimentación, pero lo más importante es que le demos a la gente, a los jóvenes, cultura, educación, deporte, que van a ser ejes fundamentales en este año. Un adelanto es que el día de hoy empezamos con las primeras obras de embellecimiento de la entrada de nuestra población. Y yo creo que en unos dos o tres meses estaremos ya inaugurando, ya dando la inauguración de esta obra de Cabasal Salud. Pues a todos los amigos que nos ven y nos escuchan, para que este 2019 sea de mucha paz, de mucha tranquilidad, y sobre todo, de mucho amor para todas las familias de Lisboa. La primera obra que va a ser la rehabilitación de guarniciones y alumbrado público de la avenida Guadalupe Victoria e Ignacio Allende del municipio de Santa María Shadani. Reconstrucción de guarniciones, pintura en guarniciones, rehabilitación de nueve luminarias coloniales, colocación de pastos en banquetas y limpieza de las calles y avenidas. La otra obra va a ser una pavimentación con concreto y asfáltico de la avenida Guadalupe Victoria del municipio de Santa María Shadani, aquí donde nosotros estamos. Descripción de la obra de demolición, carga y acarreo de 3.500 metros cuadrados de pavimento asfáltico en mal estado. Nivelación de terracerías y construcción de 3.000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico y 1.000 milímetros de pintura. Muchas gracias y que viva Shadani, que viva Oaxaca.